Desde el momento que nace, la hija de un hombre es el centro de su universo. Le das amor, le das ánimos, la ves convertirse en una mujer fuerte y segura. Y un día, te encuentras cara a cara con el amor de su vida. ¡Los malditos infelices Fleming ya están aquí! ¡Sí! No puede ser. ¡Joder, sí! Parece que hace ejercicio y bastante. ¡Steffy, vengan, suban ya! Pasen, por favor. Resulta que su novio hizo una fortuna en internet. Es un puto gusto que estén aquí para las fiestas. Este es un niño de 15 años. ¡Ay, carajo! ¿No dices puto? Player jamás filtra lo que dice. Es un excelente chico. ¿Recuerdas cuando cogimos en el jacuzzi? ¡Steff se abrió como una flor! ¡La hubieran visto! No la hubiera visto, pero ahora siento que sí la vi. Ningún padre querría a su hija con este tipo. Mi reflejo es darte un abrazo. Descansa. No sé cuál es su problema. Siento que yo soy muy normal. Les tengo una sorpresa. ¡Tarán! Es nuestra tarjeta de Navidad. ¡Son ustedes! Dice felices fiestas y todo. ¿Dice felices fiestas? Sí. ¡Ay, mierda! No sabía que me han puesto felices fiestas. Ahora llevaré eso para siempre. Ned, en Navidad le pediré a Steffi que se case conmigo. Y de verdad quiero tu bendición. ¿Sí? No. Solo dame un par de días para ganarme tu afecto. Para el día de Navidad tú me llamarás hijo y yo te llamaré papá. Yo no creo que eso pase. Yo creo que sí. Yo sé que no. Que sí, pa... Basta. ¿Qué cosa? Eso, eso, basta. ¿A qué te refieres, papá? Steff, ¿podrías salir con quien quisieras? ¿Por qué leer? Me hace feliz, papá. Ese chico está envolviendo sus tentáculos en todos los miembros de esta familia. Debido a su influencia, tu madre está fumando marihuana. Entra ahí. No es alguien con quien queremos que se case nuestra hija. Voy a hacer caer este pulpo. ¡Wow, wow, wow! ¡Chacalacalaca! No le dirás nada a Stephanie sobre la propuesta, ¿verdad? ¿Es un dron? Reed está espiándonos. ¿Qué? ¡No te metas conmigo! ¡Mierda! ¡Qué tarajos!